Se registró un deslizamiento de tierra y rocas del cerro conocido como Tetequilo, en San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan. La roca de gran tamaño que se desprendió, al caer se partió y afectó el techo de dos casas y dejó enterrado un vehículo. Se trasladaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Deslizamiento de Tierra en Tlalpan, Twitter barra arroba ssp barra baja cdmx paréntesis que cierra Deslizamiento de Tierra en Tlalpan o se registraron lesionados. Dos mujeres de 24 y 70 años de edad, fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa. El agrupamiento Cóndores de la Policía realizó sobrevuelo en San Miguel Topilejo, durante varias horas trabajaron en el lugar para remover la tierra, piedras y liberar el vehículo. Elementos de protección civil de Tlalpan revisaron la zona para descartar cualquier otro desgajamiento e informaron que se trabajara en el lugar para estabilizar el terreno. Fiscalía retoma caso de bebé robado en Hospital de Ticomán, cdmx detienen a responsable de obra del Colegio Repsamen. La Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Apolinar Torales, director responsable de obra, de R. del Colegio Repsamen por el delito de homicidio. El arresto se deriva de la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el 19 de septiembre pasado en dicho colegio, ubicado en los números 11 y 19 de Rancho Tamboreo, Colonia Nueva Oriental, delegación Tlalpan, donde murieron 19 niños y 7 adultos. Mediante un oficio de colaboración, el D. reo fue detenido en el estado de Querétaro y trasladado a la Ciudad de México para su certificación e ingreso al reclusorio preventivo Baronil Sur, donde se generará la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Dicha persona es señalada como responsable de los añadidos que se hicieron al colegio, Enrique Repsamen, los cuales provocaron en gran medida el colapso del edificio administrativo. Un juez de la Ciudad de México giró orden de aprehensión a Polinar Torales, quien supervisó dichas adecuaciones. El delito que se le imputa al D. reo es el de homicidio culposo por haber autorizado el funcionamiento del plantel escolar que se colapsó por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. GAM reporta Saldo Blanco en peregrinación proveniente de Querétaro con información de Guadalupe Madrigal Map.